Hola, muy buenas a todos, a todas las personas damos la bienvenida a este canal. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el asma, enfermedades que afectan bastante la salud de las personas, niñas, niños, adultos, jóvenes, y cómo podríamos ayudarnos. Este servidor sufrió de asma cuando era niño y gracias a Dios, mi madre me pudo ayudar con terapias alternativas o complementarias, y es lo que nosotros queremos ayudarte hoy aquí, a darte algunos remedios que nos han funcionado a nosotros y a cientos de personas que hemos tratado a nivel mundial. Yo soy Alkíbar Marín, máster en naturopatía holística y nutrición automobicular con 40 años de experiencia. El asma es una de las enfermedades más extendidas en el planeta hoy en día, y la sufren, como hemos dicho, niños o niñas pequeñas, jóvenes, adultos, personas mayores, y vemos de día en día que hay personas que van con su maquinita de oxígeno portátil por las dificultades respiratorias que hay hoy en día, hecho de el aire que respiramos, la comida que comemos, en fin. El asma, a pesar de todo eso, el asma es bastante común hoy en día en muchas personas, en niños, la sufren muchísimo para poder respirar, y te digo que cuando yo sufrí de asma cuando era niño, uno se le salían los ojos antes de tomar aire. Entonces, uno de los síntomas que hay es dificultad para respirar, dificultad para dormir por falta de aire, ruidos en el pecho, pitidos en la respiración, tos seca, persistente, en algunos casos, eso es un síntoma de asma, en algunos casos, sensación de ahogo, sensación de cansancio durante el día, y bajo nivel en las actividades. Algunos estímulos desencadenantes que pueden ayudar a dar mucho más asma, el colon sucio, falta de magnesio, falta de omegas, el polen es muy frecuente que afecta a muchas personas, a que muchas personas son alérgicas al polen y a la vez asmáticas. Hay que tener en cuenta que no todas las personas asmáticas son alérgicas, ni todos los alérgicos son asmáticos, pero a una persona con alergia es posible que le afecte el polen, los sacros del polvo, el pelo de animales, de las mascotas, afecta a algunas personas con asma, la tos, estrés emocional, hay que tener que una persona con asma, debe tener el sistema nervioso tranquilo, relajado, que no tenga mucho estrés, la falta de circulación sanguínea también afecta muchísimo. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en 40 años de trayectoria es que la tristeza, a nivel emocional, afecta muchísimo los pulmones y afecta hasta la piel, afecta al sistema inmune, y hay que ayudarnos a salir de esa tristeza, saber de que nacemos solos y sin nada y moriremos solos y sin nada. Entonces, hagámosle a la vida, el aquí y ahora, vivamos el aquí y ahora con amor, con tranquilidad, amándonos a nosotros mismos sobre todo. El asmático normalmente rechaza la vida o le tiene miedo a la muerte, ya sea porque su madre intentó abortar cuando lo gestaba y trajo esa impronta en su subconsciente. Infecciones respiratorias como gripe y resfriados puede afectar muchísimo los pulmones. Un niño, cuando se vive en un entorno familiar donde la pareja o sus padres pelean, es un ambiente tóxico y eso también afecta muchísimo a un niño con asma o a una persona con asma. Los niños, pues, inconscientemente quieren llamar la atención y le da crisis asmática. Otro desencadenante es el clima. Puede ser por mucho frío o por mucho calor, como en verano que hay golpe de calor y la gente se siente que no puede respirar. Las sustancias químicas, cuando la persona es alérgica a esas sustancias, pues, también puede tener crisis asmática. El humo de las industrias, el humo, el humo del tabaco, los edemas pulmonares, mucosidades, los metales pesados y, sobre todo, el bajo sistema inmune. Remedios naturales que podrían ayudar tomar magnesio. Cuando nosotros, los seres humanos, dejamos de tomar magnesio, vamos a sufrir de pulmones, seamos asmáticos o no. Lógicamente, la persona asmática va a sufrir mucho más si no toma el magnesio. Porque el magnesio, a nivel de la medicina bioenergética, el magnesio es el componente o el mineral que ayuda a los pulmones. Tomar omegas también, omega-3 y 9, eso ayuda. El magnesio es súper barato, lo pueden comprar en cualquier parte en vuestra ciudad de origen. Los omegas también. Taparse y cubrirse bien el cuello en el frío, protegerse del calor e hidratarse, alimentación sana y, sobre todo, ayudar a corregir el sistema inmune y a relajarlo, ya que el asma es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad idiopática que no sabemos, la ciencia hasta ahora no ha descubierto por qué da asma en realidad, sino ya hace rato lo hubiera curado. Y, entonces, pues, ¿qué hacemos con las personas que nosotros hemos podido ayudar? Pues, ayudar a corregir el sistema inmune y, además, a repararlo y modularlo. Estas fórmulas son naturales 100% y las pueden conseguir en cualquier parte en su ciudad de residencia. Otra de las remedios naturales que podrían ayudar en esta parte sería sacar todo el aire todo el aire del cuerpo y luego meter aire nuevo, inspirar algo, aire nuevo. Si nosotros tenemos aire en los pulmones, aire viciado, no puede entrar aire nuevo a nuestros pulmones. O sea, lo mejor es expulsar todo el aire y luego vamos a respirar mucho mejor. Otra de las enseñanzas que hemos recibido de un gran maestro Chaolín es el ejercicio de la botella el cual es usar una botella así como esta vacía e intentar soplarla, intentar inflarla por 7 segundos y repetirla así durante 1 o 2 o 3 minutos tres veces al día, cuatro veces al día, como usted pueda. Este ejercicio ayuda a ensamblar los pulmones y a que tengan mucho más capacidad de aire. Otro ejercicio es el hacer baos con orina. Las personas que no conocen la orina pues investiguen. Nosotros nos basamos en los resultados con muchos niños, con muchas personas que nosotros hemos podido ayudar y que, gracias a Dios, las personas que han hecho estas terapias podemos decir que un gran porcentaje han podido superar su estado de asma. Entonces, se toma, se coge o se usa dos tazas de orina, por ejemplo, tuya y le pones agua hirviendo y sin irte a quemar recoges los baos por nariz y boca. Esto lo puedes hacer dos o tres veces al día hasta que tus pulmones puedan respirar bien. Llenarnos de amor, de paz, llenar de amor el entorno, querernos, amarnos, valorarnos y ser felices. Experiencias. Tenemos experiencias de aquí, de este país donde vivimos, España, donde niños tenían, los padres tenían que salir corriendo con los niños para el hospital de noche a las dos, tres, cuatro de la mañana porque el niño tenía crisis asmáticas. Desde que empezaron a hacer estas terapias con amarole o con la orina y subir, corregir el sistema inmune, estos niños ni más volvieron a pisar el hospital por crisis de asma. Nosotros lo que queremos es que tú también puedas ayudar a tus niños o tú si tú tienes asma y personas mayores también han podido liberarse, ayudarse con estas terapias y superar un ataque de asma, una crisis asmática. Hasta aquí este pequeño vídeo, esperamos que te ayude en algo, esperamos que nos envíes tus testimonios para nosotros retroalimentarnos con tu experiencia y te damos gracias por ayudarnos suscribiéndote al canal, dándole like a la conferencia y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos vídeos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.